No hay gracia mirada, no hay gracia mirada Yo no soy la paz, no soy el señor Y vamos en el mundo, en el mundo No hay gracia mirada, no hay gracia mirada Yo no soy el señor Y vamos en el mundo, en el mundo Y vamos en el mundo Y vamos en el mundo ¡Gracias! ¡Gracias!